5 Nights with Froggy 3 Hasta el momento solo hay 5 noches Así que faltan 2 Y bueno, también en el anterior episodio Me dijeron que viera Esto, que es Digamos que una explicación de la historia Así que vamos a darle Y vamos a ver que hay Ok Muy bien Bueno, yo Hola ¿Puedo reunirme con Zungold II? No sé cómo se pronuncia esto Y dice ¿Tú lo conoces o algo así? ¿Y quién eres tú? Ya saben, yo no sé mucho inglés Así que si lo traduzco un poco mal Pues una disculpa Soy el rey Froggy 2 Cousin No me acuerdo qué era Cousin Primo No lo sé Y el guardia dice Lo siento mucho Pero el rey Hace unos días Que no está en el castillo Y bueno Aquí no sé qué dice Pero Pero soy su primo Es que no sé qué es Cousin Una disculpa Una disculpa, amigos Y bueno Dice muchas más cosas Que obviamente no lo voy a leer Si no voy a estar aquí Diez minutos traduciendo O intentando traducir Pero bueno Ya ustedes lo verán Y yo igual Cuando esté editando el video Así que bueno Muy bien Al parecer Soy su Un pariente No voy a decir que su primo Porque no sé Y llevo algo en la maleta Que nosotros ya sabemos qué es Muy bien Abro la maleta Y veo Que están los juguetes estos Yo me sorprendo Y los lanzo por la ventana Ok Estos caen aquí Y yo me voy a mimir Ok Y muy bien Ese es el inicio De la historia Y bueno Ya después ocurrió Todo lo que pasó En estas noches Los juguetes Me están intentando matar Así que bueno Vamos a jugar la noche 4 Y vamos a ver Qué tal nos va De momento Creo que he perdido Solamente Una vez Por cada noche Vamos a ver Espero que no Sea este el caso Así que bueno Me voy a comprar Tres Este Tazas de café Y vamos a jugar Ok Listo Tepana No sé No sé Qué tan potentes Van a estar Hoy Los Los muñecos Estos Al parecer Creo que En esta noche Va a aparecer Golden Golden Froggy Si no me equivoco Me dijeron eso Así que bueno Ok Viene Croco Vino Kitty Se metió Kitty Si se metió Kitty Ok Listo Los gnomos No vienen Se me hace raro Ok Kitty Tranquila Ok Los gnomos No vienen What Ok Qué sencillo Es esto Muy bien Viene Croco Ok Nos vamos Rápidamente Por acá Por acá Ahí están Los gnomos Ahí vienen Cuidado Con los gnomos Hola Muy bien Se están asumando Apenas Ok Vamos con Kitty Uy Ya no estoy viendo Nada No están los gnomos Ok Voy a tomar Una taza de café Ya no tengo Tazas de café Ah no Si Uy Me había asustado Pensé que ya no Tenía tazas de café Ok Ahí están Los gnomos Muy bien Kitty A tu casa Los gnomos Están por ahí Asomándose Froggy Pues se va al carajo Como siempre Viene Croco Adiós Los gnomos Están por acá Vamos a ver Kitty Está rápido Vamos con Froggy Listo Los gnomos igual Controlados Kitty por aquí Duérmete Vale Aquí están los gnomos Cerramos la puerta Ya se van Croco Vete a dormir Un rato Por favor No sé si me estoy Durmiendo O más rápido O es mi impresión Muy bien Muy bien Ya se fue Listo Loco Vete a dormir Listo Qué sencillo es este juego Muy bien Super controlado Madre mía Muy bien Estoy concentrado Amigos Apenas son las 3 Ok Viene Croco De nuevo Pam Froggy A tu casa Listo Ya estoy empezando A quedarme ciego Vamos a beber Otra Taza de café Son las 4 Uy Muy bien Me queda una taza Yo creo que aguanto Eh Ostras A ver Gnomos Tranquilos Muy bien Gnomos Están bien Están de pan Están de pan Amigos Son las 5 Froggy Igual Está Otra Ok 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 Phantom Ha atacado Dos veces Ahí viene Croco A ver Un poquito De agua Por acá Los gnomos Están No están Más bien Muy bien Kitty A dormir Listo 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 Muy bien Los gnomos Cerramos la puerta Listo Para que se vayan A dormir un rato Igual Sacudimos un poco La tubería Y ya son las 6 Me he pasado la noche Sin morir Amigos Cada vez soy Más bueno Yo pensé que Entre más pasaban Las noches Me iba a morir Más Pero no Antes me moría Una vez por noche Y ahora no me he muerto En ninguna ocasión Ostras Ay no Me da miedo Me está dando miedo Uy Me está dando miedo Ay no No hay un screamer ¿Verdad? Ostras Que me está dando Bastante miedo Ostras Creo que no hay screamer No creo que no Ay hijo de tu Ah no Ya No me asusté Muy bien Me he pasado La noche 4 Sabía que iba a haber Un screamer Pero no estuvo Tan fuerte No estuvo tan fuerte Así que Bueno Me he pasado la noche Super sencillo Amigos Espero que les haya gustado Este video La verdad Cada vez más Sencillo Este juego Soy No lo quería decir Porque suena mal Pero soy Soy muy bueno En este juego Amigos Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Y Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver